¿Su gobierno no dará la orden para frenar el flujo migratorio? Sí, tenemos por ley que hacerlo y estamos haciendo todo lo que nos corresponde, pero al mismo tiempo estamos cuidando que se respeten los derechos humanos y que se atienda el problema de fondo, que es el de la falta de oportunidades de trabajo y de bienestar en los países centroamericanos. Lo que queremos es que se atienda el problema en Honduras, que hay una crisis grave y están padeciendo nuestros hermanos hondureños y lo mismo está pasando en otros países de Centroamérica, pero sobre todo en Honduras. No estamos de acuerdo con los dictámenes de las calificadoras, vuelvo a reiterar, están utilizando una metodología caduca, es la metodología del periodo neoliberal que no incluye la variable corrupción, entre otras cosas, no han sido profesionales, objetivos. Por ejemplo, en tres años no hubo inversión en exploración, en perforación de pozos en Pemex y calificaban muy bien a Pemex, ahora que hay inversión califican mal a Pemex.